Con la finalidad de evitar percances, así como de tener un mayor control en el transporte colectivo, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realiza operativos en los tramos carreteros. Como parte del plan operativo de fin de año que realiza el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, a nivel nacional, este viernes continuaron con acciones que buscan tener un mayor control en el transporte colectivo para estas fechas. El objetivo es realmente motivar a los pilotos a que se conduzcan de forma responsable en la vía pública, que no abusen de los límites de velocidad establecidos, que no sobrecarguen las unidades, ya que un hecho de tránsito puede ser un bus involucrado, pero puede dejar alrededor de 50 personas fallecidas o lesionadas. Lo que se quiere es que este fin de año sea un fin de año con cero accidentes. Sabemos que se requiere mucho de la población, debe de haber una armonía para poderse conducir en la vía pública, no conducir en estado de ebriedad, a excesiva velocidad y también a los peatones que utilicen las pasarelas. En este caso, pues estamos en las terminales y las acciones operativas finalizan el 4 de enero del 2016. Las acciones del personal de tránsito van dirigidas a revisar las unidades y documentación. Además, se le practica una prueba de alcoholemia al piloto, quien es premiado al dar negativa la prueba. La verdad es que es bonito estar haciendo departamentos de tránsito porque manejando y así tomando licor no es conveniente. A mí sí me motiva mucho, porque a veces también hasta los carritos van ebrios y a veces ellos provocan a uno. Debe de ser así general para carros y buses. Gracias.